¿Cuál es la función de las múltiples funciones que tiene el suelo? De las múltiples funciones que tiene el suelo, una de ellas es la de producir justamente nuestro alimento. Al ser tan importante esta función, lo bueno sería que conozcamos el suelo desde adentro, por eso hoy los estamos invitando a entrar y a mirarlo desde abajo de nuestros pies para poder entender cómo funciona y de esa manera saber cómo cuidarlo para seguir produciendo. Estamos en suelos de la región pampeana, específicamente sobre suelos molisoles, aquí en el centro sur de Santa Fe. Estos suelos se formaron a partir de un material original que vino transportado por vientos desde el norte de la Patagonia, pero esto ocurrió hace miles de años y fue necesario que transcurra todo este tiempo, sumado a otros factores como el clima, el relieve a donde se depositó, la diota, para que ese material se empiece a modificar y nos brinde hoy el suelo fértil y productivo, que es uno de los mejores del mundo y que lo tenemos por suerte aquí. Las diferenciaciones que se fueron haciendo en ese material original, hoy los podemos ver a través de este perfil, que es un suelo muy profundo, es un perfil que llega hasta los dos metros de profundidad, y es hasta allí, hasta donde las raíces de nuestros cultivos crecen y se desarrollan para tomar el agua y los nutrientes. Estos perfiles que ustedes ven aquí, que se notan tres muy característicos, son el horizonte A, el más superficial, el más oscuro y el más fértil. Ese color se lo da la materia orgánica y por supuesto también le da la mayor fertilidad y es donde más actividad biológica encontramos. Después tenemos al final de todo, ven ese horizonte color más pardo amarillento, que es el horizonte C, y que quedó similar al material original, porque todavía no se produjo transformación allí. Mientras que en el medio de los dos, entre el A y el C, ven ese horizonte B, de un color más característico, más rojizo, porque está enriquecido en arcillas. Todo este perfil de suelo es importante entonces mantenerlo para que se desarrollen los cultivos y lo que también incluyen estas partículas sólidas entre medio de ellas, porque las mismas se van agrupando y juntando entre ellas, junto con otras, como la materia orgánica, en el medio van dejando poros y esos poros son muy importantes para que allí se muevan el aire, el agua, crezcan las raíces y habiten los microorganismos del suelo. Conservar este recurso es algo muy importante y una obligación que tenemos todos y una de las prácticas tendientes a conservarlo es proteger justamente su superficie, manteniendo el suelo cubierto con vegetación durante todo el año, sumado también a la sistematización con la construcción de terrazas y sembrar en lotes, cuando hay lotes son con pendientes, sembrar con terrazas. Estas dos prácticas son muy importantes para mantener el suelo protegido de la erosión, tanto del viento como hídrica, que lamentablemente cuando las prácticas no son las adecuadas, estas erosiones producen pérdidas de suelo en muy poco tiempo, en contraposición a los miles de años que llevó formar este recurso. Por eso la importancia de que produzcamos conservando, para mantener el suelo fértil y de nuevo productivo durante mucho tiempo. Gracias por ver el video.